Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a participar de este diálogo en torno a la inclusión social de las personas con discapacidad, tema que no le es ajeno al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Agradezco también a Andrea, quien interpreta estas palabras y hace posible que este mensaje llegue a más personas. En su calidad de institución de la República, corresponde al INDH observar, informar e intervenir en la defensa de los derechos humanos amenazados o vulnerados, como asimismo impulsar la construcción de una cultura que los reconozca y promueva en todos los ámbitos de la vida nacional. La profundización de nuestra democracia y la construcción de una sociedad inclusiva, más igualitaria y sin discriminación, constituye un propósito al cual el INDH busca contribuir a través de su quehacer, el que tiene como marco los estándares emanados del derecho internacional de los derechos humanos. Uno de los principales medios por los que el INDH cumple esta función es la publicación de un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Chile, el que desde el año 2011 ha abordado la situación de las personas con discapacidad desde distintas aristas y constituye la fuente de esta exposición. El reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derechos es un enfoque reciente. Durante décadas, este colectivo, que a nivel mundial suma más de 600 millones de personas, fue invisibilizado en muchas sociedades y en otros casos objeto de medidas basadas en la caridad y el asistencialismo. En los últimos 20 años, se ha comenzado a adoptar el enfoque de derechos humanos y abordarse la discapacidad desde una perspectiva de inclusión social. Este enfoque busca que, a través de la provisión de medios y recursos adecuados, todas las personas puedan aprovechar las oportunidades del entorno, ejercer sus derechos y participar de las distintas esferas de la vida social. En este tránsito de miradas, el rescate del valor de la dignidad humana ha sido un factor clave para destacar que las personas con discapacidad tienen una perspectiva que debe ser escuchada y considerada. Es importante destacar que, desde el enfoque de derechos humanos, el Estado debe contribuir al fortalecimiento de la autonomía de las personas y el reconocimiento de sus derechos. Esto, pues una parte fundamental de la consagración de los derechos humanos, tiene relación con la emancipación y el desarrollo de sus planes de vida. Pese a los avances establecidos en los instrumentos internacionales referidos a los derechos de las personas con discapacidad, el reconocimiento de este colectivo sigue siendo un desafío importante. No solo por la heterogeneidad de realidades y necesidades de quienes la conforman, sino también por la discriminación a la que están expuestas. En este sentido, es necesario relevar que la conjunción de falta de reconocimiento y discriminación configura un escenario que obstaculiza el ejercicio de sus derechos. En relación a lo anterior, el INDH estableció en su informe anual 2011 que la situación de las personas con discapacidad en Chile es particularmente adversa por las barreras que experimentan en el disfrute y goce de sus derechos, sobre todo en materia laboral, de salud, educación, cultura y una insuficiente adecuación de las ciudades para garantizar su movilidad. Este escenario ha sido alimentado durante años por un abordaje de las necesidades de las personas con discapacidad marcado por la caridad, lo que ha redundado en un escaso reconocimiento de esta población como sujetos de derechos y en una baja inversión y desarrollo de políticas por parte del Estado. De todos modos, la ratificación de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad en el año 2002 y de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo en el año 2008 han sido hechos relevantes para el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derechos en Chile. Esto, pues a través de estos tratados internacionales se da cuenta de un giro en la concepción de la discapacidad, pasando de un enfoque biomédico que centra el problema en el sujeto a uno de índole sociocultural, en el que la discapacidad se origina por la interacción con un entorno que presenta barreras y no permite que personas con capacidades diversas puedan participar plenamente en la vida social. Esto ha implicado derribar la relación causal entre asuntos físicos y desventajas sociales y comenzar a explicar la situación de este colectivo como el resultado de actitudes, de valores y prácticas discriminatorias. Por medio de dichas ratificaciones, el Estado chileno se ha obligado a respetar la diversidad y aceptarla como parte de la condición humana, a no discriminar a las personas con discapacidad, a respetar su dignidad, identidad, autonomía e independencia, a garantizar su participación e inclusión plena en la vida social, a proveer igualdad de oportunidades para el cumplimiento de ello y adoptar medidas que permitan la accesibilidad universal. Un avance importante al respecto fue la promulgación en el año 2010, como ya se ha señalado, de la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de condiciones, perdón, de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Ahora bien, concretar el respeto y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, así como asegurar condiciones de igualdad y no discriminación, requiere también de políticas públicas que hagan realidad los resguardos legales tomados y que propendan a un cambio las actitudes hacia la discapacidad que se encuentran tan enraizadas en la matriz cultural de nuestro país. En 2013, el INDH desarrolló la Segunda Encuesta Nacional de Derechos Humanos. La encuesta indagó, entre otras cosas, en el respeto de una amplia gama de derechos y las percepciones de vulneración de diversas poblaciones que conforman nuestra sociedad. Ante la pregunta, ¿a cuáles grupos considera usted que no se le respetan sus derechos en Chile? Las personas con discapacidad fueron percibidas como altamente vulneradas con un 50,4% de las menciones. A cuatro años de la puesta en marcha del nuevo marco legal y la institucionalidad en materia de discapacidad, el Estado presenta avances y brechas en la remoción de las diversas barreras que afectan a las personas con discapacidad. Abordar los desafíos pendientes requiere, sin duda, de medidas y adaptaciones que faciliten el goce de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con las demás personas. El derecho al voto es uno de los tantos ámbitos en que el Estado puede realizar ajustes razonables. Las condiciones que hoy se le brindan a las personas con discapacidad para ejercer su derecho a voto como parte de la participación política constituyen un ámbito de preocupación para el INDH, razón por la cual el informe anual de 2013 indagó especialmente en este tema con los resultados que se exponen a continuación. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad contempla en su artículo 29 su participación en la vida política y pública y destaca que el Estado debe, entre otras cosas, proveer procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles, fáciles de entender y utilizar. También señala que se debe proteger la emisión del voto en secreto, sin intimidación, y recibir asistencia para votar si es que así se desea. Las elecciones municipales del año 2012, además de poner a prueba el voto voluntario, contaron por primera vez con la implementación de una plantilla braille. Con ello, se buscaba dar mayor autonomía a las personas con discapacidad visual, las que hasta ese momento podían hacer uso del sufragio asistido establecido desde 2007 a partir de la Ley 20.183. Según lo informado por CERVEL, por el Servicio Electoral al INDH, en las elecciones municipales pasadas, 97.298 personas hicieron uso del derecho a voto asistido y en 9.479 casos se utilizaron las plantillas especiales, 2.245 con método braille y 7.234 con sistema de ranuras. Para las elecciones de 2013, el CERVEL elaboró una cartilla destinada a informar al delegado o delegada del local de votación y a los vocales de mesa sobre la atención inclusiva del electorado, así como explicar los protocolos a seguir para implementar el voto asistido y el autónomo. Si bien la implementación del voto con método braille fue un hecho destacado por el INDH en el informe anual 2012 como una medida que favorecería la participación e inclusión social de la población con discapacidad, las características de la plantilla suponen dos desafíos para quienes la utilizan. Primero, contar con toda la información necesaria de los y las postulantes, incluido el pacto y número de lista. Y segundo, memorizar el código de la candidatura seleccionada para hacer la búsqueda en la plantilla, pues los nombres y apellidos de los candidatos y candidatas no forman parte de ella. En relación con esta materia, en el mes de agosto de 2013, la organización Líderes con Mil Capacidades, cuya presidenta aparece en el video, lanzó la campaña Voto con Foto. Esta campaña propone modificar la actual cédula electoral por una que incorpore la fotografía de los y las postulantes, favoreciendo así la participación de las personas analfabetas, las personas con baja visión o que presentan otras dificultades, lo que está en sintonía con dos proyectos de ley presentados en los últimos dos años sobre esta materia y que se encuentran en primer trámite constitucional en este Congreso. Al respecto, la organización informó al INDH de gestiones previas a las últimas elecciones realizadas ante CERVEL, por intermedio de la Comisión de Superación de la Pobreza y Planificación y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y también ante el Ministerio Secretaría General de la Presidencia para promover la modificación de la cédula electoral. En ambos casos, se les indicó que, atendiendo al tiempo que tomaría la preparación de dicho cambio y los altos costos que supondría, la medida será estudiada para futuras elecciones. Por otra parte, la información otorgada al INDH por la Unión Nacional de Instituciones de Ciegos de Chile, UNSICH, corroboró la disponibilidad de votos en sistema braille durante las elecciones municipales de 2012 a lo largo del territorio nacional y las dificultades asociadas al actual tamaño y formato de la cédula electoral. También relevó la necesidad de contar con información oficial veraz, oportuna y en formato accesible sobre las candidaturas como requisito para una votación autónoma. Al respecto, en el mes de octubre de 2013, UNSICH desarrolló a solicitud del INDH un ejercicio de navegación por la página web del CERVEL para consultar las orientaciones recientemente publicadas sobre el voto de personas con discapacidad. Este ejercicio evidenció que el sitio no contaba con medidas básicas de accesibilidad, como aumentar el tamaño de letra, ver la información con mayor contraste, utilizar atajos de teclado o proporcionar textos alternativos a las imágenes, todos los cuales son parámetros reconocidos e incorporados en estándares de accesibilidad a nivel internacional. Tampoco fue posible la aplicación del programa Lector JAWS, que transforma los textos en sonido y permite a las personas ciegas acceder al contenido de medios digitales. Además de contar con papeletas accesibles, la inclusión de personas con discapacidad en los procesos electorales implica también que los locales de votación cuenten con infraestructura y los apoyos necesarios para facilitar el desplazamiento de quienes presentan movilidad reducida, razón por la que la selección de los recintos es un aspecto clave. Sobre esta materia, el CERVEL señaló que en virtud de un convenio de colaboración con el Servicio Nacional de la Discapacidad, CENADIS, instruyó a las direcciones regionales centrar la búsqueda de establecimientos en aquellos que faciliten el ejercicio del derecho a sufragio de todo el electorado, haciendo hincapié en que estos cuenten idealmente con dos pisos como máximo. Asimismo, la entidad comunicó que se efectuarían las coordinaciones necesarias con los organismos que participan de la logística del proceso eleccionario para la atención de las personas que presenten movilidad reducida. A la fecha, el INDH no cuenta con información que permita verificar el cumplimiento de estas acciones a lo largo del territorio nacional. En relación a este tema, es importante destacar que en los últimos dos años se presentaron dos iniciativas legales que buscan reducir las barreras que actualmente experimentan las personas con discapacidad en el ejercicio de su derecho a sufragio, de modo que tengan un acceso expedito a los locales y mesas de votación. Sin embargo, al igual que los proyectos de ley mencionados anteriormente, ambos se encuentran sin urgencia en primer trámite constitucional. Finalmente, en lo que respecta a las recomendaciones específicas entregadas en el informe 2013, el INDH instó a todos los poderes del Estado a cumplir la normativa vigente y generar mecanismos legales y administrativos que permitan a los grupos en condición de vulnerabilidad participar de la vida política del país en condiciones de igualdad y fortalecer la fiscalización de ello. Por su parte, el INDH seguirá monitoreando la incorporación de sus recomendaciones en el quehacer del Estado, así como el cumplimiento de los compromisos asumidos internacionalmente por este. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos